Los pasillos del Mercado Independencia se llenaron de policías estatales y municipales. Una llamada anónima alertó sobre la presencia de sospechosos armados. Los elementos policíacos recorrieron uno a uno los locales. El primer hallazgo lo realizaron en un establecimiento de venta de celulares y computación, donde dos personas fueron detenidas por presunto narcomenudeo. La búsqueda siguió y llegó al refuerzo el grupo K-9, perros expertos en la localización de armas. Lograron detectar un picadero en el que había tres sujetos que tenían en su poder droga y varias armas. El establecimiento era un búnker, estaba protegido con dos puertas. Los delincuentes trataron de deshacerse de las armas, pero el K-9 los puso en evidencia. Continuó el operativo aquí en el Mercado Independencia, donde presuntamente policías estatales y municipales encontraron aquí a mi espalda un presunto picadero. Hay una tensa calma en la zona, pero continúa la revisión. La única zona donde pudieron trabajar con relativa normalidad fue donde se ubican las cocinas. Oye, y cuéntame tú que trabajas aquí, ¿cómo has visto la zona? ¿Es peligrosa? No, bien tranquila, acá no hay asueltos, no hay nada, no hay pelea. Y aparte nos baja la clientela porque hacen operativos y pues obviamente se divulga y todos pagan por unos. Claro. O sea, los que trabajamos bien, pues nos afecta mucho. El reporte preliminar emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla es de cinco detenidos. Además, aseguraron armas de fuego y tres motocicletas. Con la intervención del K9, ubicaron droga y equipo de radiocomunicación. La zona permanece acordonada mientras la Fiscalía General del Estado levanta evidencia sobre estos actos ilícitos. Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.